Hoy vamos a hablar de forma práctica de cómo mejorar la zona del famoso código de barras o de arrugas del labio superior cutáneo. Es una zona que nos suele preocupar mucho porque muchas veces envejece de forma más rápida que el resto del rostro y porque muchas veces nos quita confianza sobre la apariencia de la zona de alrededor de los labios, que es una zona muy importante a nivel de la totalidad de la estructura facial. Así que vamos a ver cómo cuidar esa zona, cómo podemos prevenir que salgan esas arrugas, que es muy importante, y cómo una vez que han aparecido podemos mejorarlas al máximo posible. Es una zona que supone un reto, por tanto tenemos que encontrar las mejores bazas basadas en la evidencia científica a nivel cosmético en casa y también tenemos que valorar si podemos hacer algún procedimiento en consulta que ayude a mejorar ese resultado. Así que vamos a ello. Bueno, tenemos que entender de forma muy breve, sin enrollarnos, qué es lo que hace que aparezcan esas arrugas en esa zona, que van a ser fundamentalmente tres cosas. Tenemos que entender qué tenemos ahí debajo de la piel. En esta zona en la que, por supuesto, gesticulamos mucho porque tenemos que mover esa zona para hablar continuamente, tenemos muchos músculos y tenemos un músculo en concreto que es el músculo orbicular de la boca, orbicularis oris. Este músculo lo que hace es un músculo redondo que rodea los labios y lo que hace es este gesto, fundamentalmente este, el gesto de dar un beso. Veréis que cuando hacéis ese gesto las arrugas del código de barras se marcan más, aunque en reposo no las tengáis marcadas. Este músculo orbicular va haciendo que se genere ese fruncido en la piel y que poco a poco, a medida que envejecemos, simplemente de repetir el gesto, se vayan marcando las arrugas en la piel. Que esto es algo parecido a lo que ocurre en la frente, con las líneas horizontales de la frente, que aparecen de mover el músculo frontal al hablar y también parecido a lo que pasa en la zona de la pata de gallo. Muy, muy parecido. Alrededor de los ojos tenemos el otro músculo orbicular, que en vez de ser el músculo orbicular de los labios, orbicularis oris, es el músculo orbicular de los ojos, que también hace fundamentalmente este gesto de fruncir o apretar los ojos, pero que movemos continuamente para sonreír, para hablar y en general para vivir. Así que tenemos esa parte del músculo, esa causa de esas arrugas, pero hay otras dos que son más importantes y que son más difíciles de tratar, a no ser que hagamos, sobre todo en una de ellas, mucha prevención. La segunda causa, súper importante y la que podéis prevenir más fácilmente, es que el sol, con el paso del tiempo, de exponernos al sol, sobre todo de tomar el sol, va produciendo una elastosis. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el sol va haciendo que en esa zona, al igual que en el resto de la cara, se vayan degradando las fibras de colágeno y las fibras de elastina y esa piel pierda elasticidad y pierda soporte. Eso hace que ya se quede como más arrugada, más fina, más atrófica, más piel de tipo papel de fumar, que hace que ya todas esas arrugas producidas por el músculo orbicular se marquen y que aparezcan las propias líneas de pérdida de colágeno. Por tanto, súper importante, súper importante mejorar, optimizar, hacer todo lo que podamos de cara a la protección solar, de todo el rostro, ya lo sabéis, pero específicamente de esa zona, que es una zona en la que muchas veces se nos olvida aplicar el protector solar y otras veces no se nos olvida, pero quizá vamos a comer, nos pasamos la servilleta. Es una zona que también en verano podemos tener más sudoración en ella. Todo eso hace que ahí vayamos perdiendo la protección solar y que, por tanto, sea una zona en la que debemos reaplicarla más. Algo que resulta cómodo para reaplicar la protección solar en esta zona es utilizar un stick. Esto puede hacer que sea más fácil que tener que volver a dar la crema de protección solar como tal. Yo recomiendo que por la mañana y a mediodía, al menos, y si estáis al aire libre todo el día, cada dos o tres horas, deis la crema de protección solar en toda la cara y en esa zona, simplemente con un poquito más de frecuencia, si estáis al sol, reforcéis simplemente con el stick. Como si fuera a reaplicar el labial, pues os reaplicáis el labial, que si puede tener protección solar, mejor, y también el stick de protección solar de la zona del labio superior. Y así mejoramos más u optimizamos más esa protección solar de esa zona para no perder fibras de colágeno y elastina. Y el consejo más importante que os daría ahora que vamos a empezar a entrar en los meses de más sol y de más radiación ultravioleta, es que aparte de centrarnos en la protección solar, que siempre nos centramos mucho en eso, evitéis el querer poneros morenas al sol, sobre todo a nivel del rostro. En el resto del cuerpo mejor tampoco, porque el broncearse en el resto del cuerpo también activa los melanocitos y las células que producen el pigmento de la piel de la cara, por tanto también podemos tener más manchas y más autoenvejecimiento, por tanto no intentar ponerse morenas al sol en general, pero sobre todo evitar que el sol nos dé directamente la cara entre las 12 del mediodía, 11-12 de la mañana a mediodía, hasta las 6 de la tarde. Esas son las horas de más índice ultravioleta, sobre todo en los meses de mayo, junio, julio y agosto, aunque agosto un poquito menos. Pero en esos meses sobre todo evitar, no estar al sol, porque estar al sol tenemos que estar, estar al sol, pasead, disfrutad de estar al aire libre, con un buen gorro, de ala ancha, vuestro protector solar, pero evitar, sobre todo entre esas horas, tumbaros al sol, a que os dé el sol directamente. Lo que clásicamente se ha llamado tomar el sol, es lo que más envejece el rostro. Por tanto, disfrutar del sol sí, pero tomar el sol, tumbarse al sol, entre las 11-12 y las 6 de la tarde, evitadlo, que es lo mejor que podéis hacer para frenar o ralentizar el envejecimiento de vuestra piel y para prevenir también la aparición de cáncer de piel. Por tanto, súper importante. Y la tercera causa, que tampoco podemos evitar, a no ser que hagamos procedimientos en consulta, es que va habiendo una reestructuración de la grasa y del hueso que tenemos debajo de la piel, en el rostro. Tenemos distintas almohadillas, que son compartimentos grasos, que dan proyección y dan esa esponjosidad y esa firmeza al rostro. Y tenemos también huesos, que son los huesos del cráneo, que dan el soporte estructural a todo lo que hay encima, a las almohadillas de grasa y a la propia piel. ¿Qué pasa con el envejecimiento? Pues que se va reabsorbiendo ese hueso y también esos compartimentos grasos, salvo uno, que es el compartimento central del surco nasogeniano, que va ganando un poquito de volumen y va cayendo sobre el surco nasogeniano y, por tanto, haciendo presión sobre la zona del código de barras. Y eso también hace que esa zona tenga un poquito más de fruncido. Esas son las tres causas fundamentales, pero no podemos olvidarnos también de otra, que es muy importante y que es súper interesante evitar a nivel de salud global, que es el tabaco. El tabaco, al final, es un agente irritante, estresor, que genera especies reactivas de oxígeno muy importante, el más importante de todos. Y, por tanto, es súper importante, si queréis cuidar esa zona, que dejéis de fumar y evitéis el tabaco. Es difícil muchas veces, pero pensad que, aparte de mejorar vuestra salud en general, muchísimo, muchísimo va a mejorar también la apariencia de vuestra piel de esa zona y de toda la piel en general. Y, bueno, una vez que sabemos cómo prevenir que salgan estas arrugas, ¿qué hacemos para tratarlas? Pues lo mejor que podemos introducir en nuestra rutina cosmética, aparte del fotoprotector, como hemos dicho, es un producto que tenga retinoides y que tenga hidroxiácidos. Es decir, que tenga ácido retinoico, retinol o retinaldehido y que tenga ácido glicólico o ácido mandélico. Esas dos cosas juntas a poder ser. Esto os lo explicaba el otro día en un reel de Instagram en formato más breve y os decía que es muy interesante aplicarlo, pero que tenemos la dificultad en esa zona de que es una zona sensible. Ya sabéis que tanto el retinol, el ácido retinoico, el retinaldehido, como el ácido glicólico y mandélico, lo que van haciendo es un peeling progresivo. Van haciendo como una esfoliación química suave que va quitando las imperfecciones, en este caso las arrugas, de la zona superficial de la piel. Pero para eso tienen que ir haciendo como un peeling progresivo. Por tanto, producen irritación. Pueden hacer que la piel esté enrojecida, que la piel esté con descamación, con pielecitas, que la piel se encuentre tirante, que pique, que tengamos esa sensación de que está como quemada. Eso es el efecto adverso o efecto esperable de utilizar retinoides y hidroxiácidos, sobre todo en esa zona, porque en el resto del rostro también sucede, pero en zonas como la frente o el dorso nasal o la zona lateral de la cara se tolera mejor, porque son zonas de piel más resistente. Pero en esa zona del labio superior cuesta más. Entonces, lo mejor es coger un producto efectivo para no tener que pasar por muchos productos distintos, que a veces es más inversión también, coger un producto efectivo y empezar poco a poco. Hacerlo así. Las primeras dos semanas empezar utilizándolo solamente una noche a la semana. Una noche a la semana damos el producto de tratamiento y el resto de las noches damos un producto reparador. ¿Como cuál? Pues como por ejemplo Cicalfate Plus Crema de Aven, que es una crema reparadora, o como por ejemplo Cetaphil Crema Hidratante, que también es otra crema reparadora. Una de esas cremas el resto de las noches y la crema de tratamiento solo una noche por semana, las primeras dos semanas. Las siguientes dos semanas ya podemos darlo dos noches a la semana. Es decir, por ejemplo, los lunes y los jueves. Dos noches separadas entre sí. Y el resto de las noches el producto reparador. Muy importante que las noches que deis el producto de tratamiento con retinoides e hidroxiácidos, deis solamente una capita fina. No hace falta prácticamente nada de producto para esta zona, sino como si fuera un granito de arroz para toda esa zona. Sobre todo estas primeras cuatro semanas. A partir de esas cuatro semanas podemos intentar aplicarlo tres noches a la semana durante un mes y descansar las otras cuatro noches con el producto reparador. Esto ya sería prácticamente utilizarlo a noches alternas. Y es lo que os recomiendo a largo plazo. Quizá tras tres o cuatro meses podéis aplicar en esa zona todas las noches el producto de tratamiento. Y esto sería ideal. Pero es verdad que a veces no se llega a tolerar todas las noches y no pasa nada. Lo damos a noches alternas, que es mucho más interesante ser consistente con el tratamiento a lo largo de meses y meses, que intentar hacer un tratamiento súper intensivo y tener que parar porque nos ha irritado un montón. Simplemente seguimos a noches alternas y estamos aportando un rediscerfici, una reestructuración, un recambio epidérmico, un peeling interesante a esa zona del labio superior. Lo bueno además de los retinoides y los hidroxiácidos es que no solamente van haciendo un peeling, sino que van estimulando la síntesis de colágeno. Ese colágeno que decíamos que se va perdiendo o que se ha perdido por la exposición al sol, estos activos van haciendo que se cree más colágeno. Por tanto, mejoran la arruga a nivel superficial y estimulan la elasticidad y la firmeza de la piel. Pero esto ocurre, como os digo, a lo largo de meses, meses y años. Yo os diría que hasta los seis meses no podréis notar diferencias significativas. A partir de los tres meses podéis ver una ligera mejoría, pero hay que darle seis meses por lo menos a esa zona para ver si ha mejorado o no. Bueno, y esto por la noche. ¿Por la mañana qué hacemos? Pues por la mañana tenemos que intentar optimizar esa protección solar aparte de con el propio fotoprotector, que es lo más importante. Y si no hacéis nada más, simplemente haced esto, fotoprotector por la mañana a tope y un producto que combine en el mismo producto, retinoides e hidroxiácidos por la noche y ya está. Y vuestra crema reparadora, como cicalfate o cetafil y ya está. Pero si podéis añadir algo más, estaría bien que por la mañana, antes del protector solar, apliquéis vitamina C. ¿Por qué vitamina C? Pues por una parte, porque estimula la síntesis de colágeno, también ayuda a crear colágeno. Y por otra parte, porque junto con el protector solar, hace que la piel esté más protegida al sol, porque tiene efecto antioxidante potente. Y esto nos ayuda a defendernos de la radiación solar, de los distintos agentes estresores externos. Por tanto, una vitamina C potente. Ya sabéis que la forma más potente de vitamina C en general es la vitamina C pura, pero que tiene la desventaja de que se oxida muy rápido. Por tanto, un buen formato es utilizarla en ampollas, como pueden ser, por ejemplo, las ampollas de Black Diamond Skin Complex de Martiden, que llevan distintos activos hidratantes, proteoglicanos, la vitamina C al 15%, pura, con vitamina E, vitamina A, vitaminas del grupo B, muchos antioxidantes y agentes hidratantes. Entonces, media ampolla para toda la cara, en esta zona una capita fina, y después el protector solar. Otro serum que lleva una vitamina C estabilizada, pero que me gusta mucho, porque es la vitamina C estabilizada con más evidencia científica, el 3-0-écil-ascordicácil, es el serum ACCF de Lancome. ¿Por qué? Pues porque combina esta vitamina C estabilizada, que no se va a oxidar, que en ese sentido no nos tenemos que preocupar, con ácido hialurónico de distintos pesos moleculares para hidratar esa zona en profundidad, y con niacinamida, que es otro gran agente que nos defiende de las agresiones externas, porque es antioxidante también, y que también ayuda a las células a envejecer más lento. Por tanto, esto también sería una muy buena opción. Y con esto prácticamente lo tenemos. Hay otro grupo de ingredientes que también puede ser interesante, que son los péptidos. Los péptidos podemos utilizarlos en algún producto con retinoides que ya incorpore péptidos, pero es verdad que no suelen ser los mismos que combinan los retinoides con los hidroxiácidos. Entonces, os diría que tengáis un producto con péptidos o con inductores de colágeno, como puede ser el Collagen Lift de Martiderb, Shots, como puede ser también el Vichy Lift Active Collagen Specialist, y este lo utilicéis alguna noche, cuando ya toleréis bien los hidroxiácidos y el retinol, y ya no necesitéis descansar tantas noches, que alguna de esas noches deis una crema con estos otros inductores de colágeno, que también van a hacer que se genere, van a ayudar a que se genere más colágeno en esa piel. Por tanto, el esquema sería vitamina C, protector solar, por la mañana y por la noche hacemos, empezamos con un producto que combine retinoides e hidroxiácidos, como puede ser el Retincare Gel, que lleva ácido retinoico y ácido glicólico, o el retinol de Vimez de Martidern, que combina el retinol puro al 0,5 o al 1%, hay dos versiones distintas, con un 5% de alfa hidroxiácidos, que combina 3% de glicólico con 2% de mandélico, que al contrario que Retincare, que es textura gel, este es textura crema ligera, me parece muy buena opción también. Cualquiera de esos dos por la noche, alterno inicialmente solo con una crema reparadora, como Cicalfate Plus Crema o como Cetacil Crema Hidratante, entre otras muchas, y poco a poco, a medida que ya toleramos bien ese producto, ese Retincare, ese Vimez de Retinol, a noches alternas, alguna de las otras noches, poner una crema con péptidos, como puede ser Martideron Shots Collagen Lift o Vichy Lift Active Collagen Specialist, y el resto de las noches poner la reparadora. Eso sería ya la rutina perfecta por la noche. Y por la mañana, la vitamina C y el protector solar y con eso completo. Y bueno, en consulta, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues en consulta solemos empezar por procedimientos que nos ayuden también a hacer un peeling, pero más potente del que hacemos en casa y también a inducir colágeno. Y esto lo hacemos sobre todo con peelings. Aquí los peelings nos van a venir fenomenal. Que pueden ser peelings con distintos activos, como el Retinol hasta el 6-10%, que es una concentración altísima, como el ácido tricloracético, mezclas de distintos activos de peelings para hacer ese recambio epidérmico y esa inducción de colágeno. Esto también se puede hacer con un láser CO2, que también se hace mucho. Y combinamos esto con rellenos con ácido hialurónico inyectable. Que en este caso se puede hacer ir rellenando las arruguitas una a una, pero eso no se suele hacer tanto. Eso se hacía más antes, pero es verdad que puede dar un primer resultado que parece que ha mejorado mucho, pero no es un tratamiento anatómico. Porque como hemos visto, tenemos que tratar ese músculo orbicular, tenemos que tratar esa pérdida de estructura facial. Por tanto, muchas veces ponemos el hialurónico, pero no directamente ahí, sino que empezamos tratando el tercio medio para hacer un efecto lifting que ya mejora el código de barras. Siempre muy natural, que sepáis que son tratamientos que tienen objetivo de devolverle a vuestro rostro la estructura facial que ha perdido, pero no cambiar a otro rostro distinto. Eso es súper importante. Y luego, muchas veces a nivel del propio código de barras, de la propia zona, se pone el ácido hialurónico, pero más profundo para dar soporte y se realiza un perfilado labial muy suave, muy natural que también mejora esa zona. Y por supuesto, esto se combina con neuromoduladores para relajar un poquito, también de forma sutil, el músculo orbicular que no contraiga tanto y ya con eso hacer que la arruga se marque menos en la piel. Bueno, espero que este vídeo haya sido útil. Dejadme todas las dudas que tengáis en los comentarios, contadme cómo soléis tratar esta zona del rostro que supone un reto por la irritación que puede tener. Estoy pensando también en hacer un vídeo sobre cómo preparar la piel para la primavera que ya nos viene, que ya tenemos aquí los meses de más sol, por tanto, si tenéis dudas sobre eso o alguna cosa que queráis saber en concreto, dejádmela también en los comentarios y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Un beso muy grande.